Ahora sí, vamos con nuestro primer entrevistado. Tenemos en línea a Antonio Mellado, titular de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias. Buenas tardes, Lía Guelphi te saluda. Antonio, ¿cómo estás? Hola Lía, ¿cómo te va? Bueno, bien, muy bien. Me hubiese gustado tenerte acá, pero sé que el tránsito en esta ciudad de la furia... No te ha podido... Ningún problema, estamos comunicados. Y a ver, quería dialogar con vos porque en el marco de una reunión del Consejo Inmobiliario Logístico Industrial presentaste un poco la foto de las oportunidades que hay en Neuquén, especialmente en Neuquén, pero bueno, en toda la zona, vínculo alrededor de lo que es la energía y vaca muerta. Y en especial, un dato que yo tomé nota, que crecieron, entre todos los sectores que crecieron en los últimos 10 años, uno fue el de servicios empresariales e inmobiliarios, que creció el 96%. Dije, vamos a hablar con Antonio, que nos amplíe. Bueno, ¿por qué se dio este crecimiento? ¿Cuál es la foto actual? Ok, gracias Lía. Bueno, mira, en realidad Neuquén está desde el 2012, digamos, que se empezó a trabajar, digamos, los yacimientos no convencionales, sobre todo en la zona de Añelos. Esto ha hecho, digamos, que traccionara, digamos, muchas inversiones del interior del país, independientemente del tema logístico también. Entonces, el petróleo es una actividad, digamos, que genera una dispersión importante, digamos, de consumos en todos los rubros, desde la hotelería, el transporte, el combustible, digamos, y bueno, y una de las cosas que más tracciona casualmente es la instalación de personas. Yo te decía el otro día que están entrando actualmente a Neuquén 40 personas por día. Wow. ¿A radicarse definitivamente, digamos? Sí, sí, a radicarse, exactamente. Sí, sí, a radicarse y a trabajar, digamos. O sea, no hay planificación, hablábamos con algunos de los colegas, digamos, de inmobiliarias de acá, no hay planificación que aguante, digamos, con tanto movimiento. Yo te lo decía también el otro día que en Añelos, digamos, no tenemos plazas para alquilar, o sea, es mayor la demanda que la oferta. Se está viendo una situación y eso que estamos, como quien dice, en el techo de la producción, porque estamos esperando, digamos, que se hagan todas estas obras, el gasoducto Kirchner, la terminación del plan duplicario del UAL, que todo esto va a hacer que se pueda seguir perforando y produciendo más, generando más energía para toda la Argentina y para exportar, que son los dólares que necesitamos a nivel nacional, ¿no? Claro, y en relación a las empresas que están radicándose o que están, digamos, en el anillo de servicios de este sector tan importante, vos decías que están llegando muchas empresas del interior, es decir, ¿de qué provincias principalmente están yendo a instalarse en Neuquén? Sobre todo de Córdoba, Santa Fe, bueno, por supuesto, provincia de Buenos Aires y algunas personas y algunas empresas de Tucumán también. La industria metal-mecánica, digamos, para el petróleo es muy importante porque el petróleo usa mucho fierro, que le llamamos en la jerga, ¿sí? Sí, entonces eso más el tema del transporte, la logística es fundamental para los costos de un pozo, para que te des una idea, lo que se llama la arena o la gente de esos trenes es el 40% de la inversión de un pozo. Entonces, y eso hay que trasladarlo a la locación, que a veces están cerca de las ciudades y a veces no tan cerca. Claro. Entonces, esto, el agua, bueno, el agua no se transporta por camión, se transporta por ductos, ¿no? Pero, digamos, las viandas de las personas que trabajan en las locaciones, los trailers, bueno, vos estuviste en la presentación y viste que era amplísimo el espectro de rubro. Sí, sí, la cantidad de información, tal cual, tal cual. Y en relación a los parques industriales, que por supuesto acá a lo largo del programa siempre hemos dado informes sobre parques industriales de Neuquén, a veces tocamos un tema en especial, un parque, el desarrollo de un parque. ¿Vos ves que lo que se está haciendo es suficiente o se necesita más inversión en esta organización de la tierra industrial y de los servicios para recibir a todas estas inversiones? Bueno, mira, yo en la charla decía que tuve posibilidad de hablar con gente de gobierno y en los próximos meses, bueno, la municipalidad está alargando la licitación de los servicios de un parque industrial en la meseta de 1.200 hectáreas, ¿sí? En la ciudad de Neuquén y también, digamos, se larga, creo que por tercera vez, la licitación del parque industrial provincial de Añelo y del centro de logística de la ciudad de Neuquén también, que son 40 hectáreas en la parte norte de Neuquén en la meseta. Sí, porque una de las cosas que ha pasado con Neuquén, yo se los comentaba, antes el punto logístico de la Patagonia estaba en Bahía Blanca, hoy está en Neuquén. Hoy tenemos búsquedas en la inmobiliaria, tres búsquedas, digamos, que son empresas del país, que nos están pidiendo entre 3.000 y 3.500 metros cuadrados para el tema logístico. De nave construida. ¿Perdón? De naves ya construidas, o de tierra. De naves, exactamente, de naves ya construidas. Lo que pasa, que Neuquén no es una provincia, digamos, que tenga esa cantidad de metros de naves, porque la verdad no es una provincia logística, sino que es una provincia de fruticultura. Claro. Lo que estamos pudiendo ofrecer son galpones, por así decirlo, con un restyling, porque los galpones de frutas sí tienen 3.000, 4.000, 6.000 metros. O sea que... Pero no... Sí, perdón. Digo, o sea que hay una oportunidad para, perdón, hay una oportunidad para, en estas licitaciones y en esto que vos decís, oportunidad para lo que son empresas expertas en desarrollo de parques, asesores, constructoras, digamos, todo este ecosistema de desarrollo de los parques. Así es, Lía. Eso, estas oportunidades caen para los desarrolladores como nicho al dedo, pero también si vos hacemos el... Abrimos, por así decirlo, el espectro. Hoy, y no es porque nosotros trabajemos en el área industrial, hoy las inversiones que contienen son las industriales. Si vos compras un departamento y la rentabilidad es la más baja de hace muchos años. Entonces, hoy el que invierte en industria realmente saca una muy buena rentabilidad respecto de otras inversiones y pobiliarias que no están dando los rindes que, digamos, que daban antes, ¿no? Y están preparados hoy si tienen, si alguien, una pyme que ya está en esa cadena de valor, dice, bueno, quiero, la verdad que quiero poner un pie en Neuquén, en algún parque industrial. ¿Cuenta con los servicios, todos los parques? ¿Qué le recomendarías de información sobre valores? Contame un poquito de eso. Según, digamos, ahí están los parques industriales, los parques industriales de Neuquén sí tienen todos los servicios. En Anielo, los parques, la idea es que los desarrolladores inviertan, digamos, para el tema de los servicios. Y la idea es, esto es idea, digamos, no, 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 saldrán en el pliego de licitaciones, que darle tierra para que, en parte de pago, para que el desarrollador después la pueda vender. En Neuquén, la licitación que se llama casualmente es para el desarrollo, digamos, incluido el tema de los servicios. A ver, las grandes extensiones de la Patagonia, la verdad que el tema de los servicios no es fácil, no está nada cerca, lo cual son inversiones importantes, Lía. Las realidades son diferentes a las ciudades como Rosario, como Córdoba, como el mismo Cava, que quizás los servicios están cerca o pasan a pocos metros, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Patricia Malnati. Te quería consultar, a raíz de todo este impulso y la nueva instalación, me pregunto si la legislación que tiene que ver con las cuestiones ambientales también acompaña, ¿no? Porque imagino que más personas, más parques, más construcción, todo eso tiene consecuencias. Entonces digo, bueno, ¿cómo acompañan desde la legislación para que las cuestiones de erradicación, no sé, de ambiente, de agua, de energía, no se desfasen? Hola Patricia, buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí. Bien, bien. Mirá, en realidad cada, ¿cómo se llama? Cada parque tiene su estudio de impacto, ¿sí? Perfecto. Sin duda, no hay, o sea, no son parques que se deciden, digamos, dos personas a la noche y mañana lo sacan a discusión. Son parques que vienen siendo planificados, es más, tanto el de logístico provincial de Neuquén, como el de Añelo, el parque inicial de Añelo, es la segunda o tercera vez que sale la licitación, o sea que, digamos, ya lo tiene, están preparados. Claro. Y tenemos un gobierno, ¿sí?, que ayuda, que acompaña, ¿sí?, que está con las puertas abiertas para recibir inversores, ¿sí?, por lo menos esto dicho por la boca del mismo intendente, o sea, me dice a mí, si vos tenés gente que quiera venir a invertir en Neuquén, lo recibimos, o sea, pero me dice él, lo recibimos con la puerta abierta para recibirlo él, si no, no a alguno de sus ayudantes, digamos. No es casualidad tampoco que Neuquén esté creciendo al ritmo que está creciendo, ¿no? O sea, le comentábamos en la charla, Neuquén creció en un 35% en población mientras el promedio país fue al 14%, y estamos hablando de 21 puntos más. Antonio, ya solo para ir cerrando, nos vemos el martes en Conectando Vaca Muerta, supongo. Pero sí, es que me tenías que devolver la visita, yo vine acá, vos tenés que ir a la idea, no esperaba menos. Bueno, así que nos vemos ahí haciendo negocios, que va a haber una ronda de negocios muy interesante, un networking bárbaro, así que vamos a sacar conclusiones, nos vemos el próximo martes en Conectando Vaca Muerta. Gracias, Antonio. Gracias. No, gracias a ustedes y perdón por no estar bien. Será la próxima, ya estás comprometido. Bueno, muchas gracias, hasta luego, Patricia. Hasta luego, gracias. Estábamos hablando con Antonio Mellado, titular de Mellado Durán Soluciones Inmobiliarias.